¡Ja ja 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 ja! Claro que quiero, ya vamos Esto es Anfield, soy Fernando Pono Si me gusta jugar los partidos cuando los hueones... ...es todo preparado Cuando los hueones tienen un color muy distinto, hueón ...se venden en la cara Y el hueón del árbitro no se le puede vestirse con la camiseta del Real Buena pelota para afuera No, pues es una huea, no Ah claro, hueón En este equipo he visto hueones que levantan pasos de árbitro, mire Me ha salvado una ocasión clara Ahí viene una raza La tiene Carrasso Bueno Esa pelota va por el costado Corta bien esa pelota Venga, venga, venga Oh buena, buena, buena Ahí está, cool Bien, bien, hueón Gol ¡Ja ja 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 ja! Ya ha marcado el gol Entretenidos hasta ahora, 1 a 0 estamos Ya es todo Vamos, hay que mantener la renuncia de que ganamos con los hueones Tengo cero defensa, si a... Ya lo mismo, hueón, vamos Hay que ganar, hay que ganar, hueón para que me olvide la foto correspondiente no le importe nada más viejo ahí se lleva la bocha tranquilo oye el compadre hizo hizo súper corto el campeonato generalmente fue de lámpara con agua bueno la verdad sea por favor esas barrigas que se manda y tú los cortitos aquí no por favor los cortitos del cabrón aquí no por favor la tiene Carrazo después les dicen que los compañeros son nosotros por favor se está acostumbrándonos a jugar con todos los monos así al carrazo los carcen uuuh al fin vamos ganando el primer tiempo y otro día perdido siempre lo mismo siempre lo mismo ¡Fácil recuperación! ¡Vamos! ¡Que no hay forma de quitarle la pelota muchachos! No, 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 no ¡Aquí, dos que hay falta! ¡John! ¡Ahí mismo, ahí mismo al negrito! ¡Vamos, John! ¡Vamos, John! Mira ¡Ah! ¡Ah! ¡Los pases juleados malos! ¡Un carrazo! ¡Ahí se viene y la va a tener! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Cuanta elegancia! ¡Está ahí corriendo como una saleta! ¡Vamos, vamos! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ahí se le fue la bocha! ¡Oh, bueno! ¡El robo de la pelota! ¡Bueno, bueno! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Niguel! ¡Oh! ¡Se la llevó con un carrazo! ¡Qué pelotazo de los hijos! ¡Ja, ja, ja! ¡Va a intentar cruzar el balón! ¡Se aleja el peligro del área! ¡Han rechazado el balón! ¡Cribas! No tranquilo al B ahí, controla la pelota y sigue. Oh, el buen. Suposo nervioso. Que no se nota que estaba jugando los equipos más malos del torneo, güey. Las carencias técnicas son terribles. Y llegó a la pelota y le lo costó mucho. Esto puede terminar el gol. Se metió junto a tiempo. Rekalfo con peron helado para los antojos de la señora. Paseo tanto peligroso. Se podía venir una ocasión. Ojo a la jugada por abajo. La tiran para arriba, al medio. Arriba al medio. Arriba al medio. Ya, 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 creo, creo. El E1 triángulo, el E1 triángulo. No, 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 no. ¿Estoy allá de verdad todavía o no? No hay para arriba, no hay para arriba. Yo también, para otro lado. Y se pierde por el fondo. Y ahí lo tiene, güey. Otra vez. La misma, güey. Una cala. No, ya, 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 ya. ¿Será que se viene el gol ahora? Y con ese gol estarían espantando. Bueno, ya vendrán las oportunidades. Uy, que... Que materia de cuidado, güey. Jajajajaja. Bueno, ya quedó un gol. La museo afectó, güey. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Bueno. Cierto, se ven calitas, güey. Que buen servicio, lo deja de caer el gol. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ahí va la pelota y pinta bien. No, se despó muy atrás, güey. Llega muy bien a reventarla. Bueno. Bien. Buena, güey. Vamos. Vamos, coolear el paseo nuevo. Oh, bien, qué... Cuidado capaz de terminar en gol. Ya. Está bien en la pofola. Eso... Vale, Miguel. Bien, estoy bravo, Miguel. Bien, Miguel. Bien, bien. Vamos, jugando, vamos, jugando. Vamos, jugando, vamos, jugando. Tonecando atrás. UHHH! Cuidado, joder, que puede ser. Buena intercepción. Oye, qué mal. Está buena, güeyón. Me copié cuando andaste espacios bien para atrás, güey. Cal Beto, güey, el nivel. Se confundí, güey. Buena, buena. Buenazo, güey. Buenazo, Beto. Bien, bien. Bien, güey. Real, güey. Oye, San Pablo, calculaste cuántos gols teníamos que ser embolados. A lo mejor en una de esas, porque si la pongan... No, es que son cinco equipos por grupo Ya vieron dos minutos más en el partido Oh, perdieron la pelota Vale, no importamos, vamos Beto No puedo bajar tanto, se me está acabando de cien, no hay que tener finales Si, eso temía vos, como estáis subiendo y bajando tanto que hay que quedar fundido Si, no voy a bajar mucho, we No, no, hasta la mitad de la calza más o menos por ahí No, no, Beto es mal bueno El referente dice que se termine el partido en sus primeros cuarenta y seis Por lo que lo contribuiste a sus vidas Todo en orden, señor árbitro, cuando usted quiera podemos comenzar ya en segundo tiempo Uh, casi, man Pero como no había nadie acompañando el lado Arriba y al lado, pero como corriste perdiste un tiempo Bien, carajo Va a reponer la pelota desde el costado Oh, no tiene Ha recuperado ya la pelota para su equipo Oh, oh, que excelente Oh, 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 oh Pa' afuera, pa' afuera, man Aleja la pelota de su portería Caro, justo, man La conexión, caro, la conexión Oh, el coco, caro, man Ahí está No se equivocó a la hora de elegir el remate No se equivocó a la pelota de su portería La verdad que la idea era buena Pero... Yendo a la práctica No fue nada buena Buena Dale, Winty Atentos que parece buena Runny Oh, ya ven Muy incinto Oh, es buena por arriba Y esa pelota para quien va Me explican por favor Buena, buena, buena Qué oportunidad se le acaba de escapar Buena, buena, buena Llega y se queda con la pelota Lejos se va la pelota Jorg Un MSU Pase bastante peligroso Javi Ahí está Eso, el Rey No se le puede perdonar Toma, mira, toma Juj En un sitio que era imposible Así se le tiró también Cómo el apu, cómo... Tu... estuvo bueno el tomamira wey La tienes que arrasar Ahí se le fue la boncha Mira cómo no importa nada Buena, buena, buena Por medio ¿Será que se viene el gol ahora? No... está adelantado Hay que estar más atento en la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo me meto ahí! ¡Márcala! ¡Oh! ¡Vamos Luis! ¡Tú puedes Luis! ¡Bueno bien aguantado Luis! ¡Bueno bien! ¡Todo lo que daba! ¡Señores! ¡Esta jugada! ¡Esta parada del arquero! ¡Es extraordinario! ¡Buena! ¡Vamos para acá! ¡Se asustó nomás por la presión del defensor! ¡No! ¡No vi a nadie! ¡Espera Miguel! ¡Ahí va la caloría! ¡Ahí va la caloría! ¡Ahí está! ¡Dale Beto! ¡Oh! Beto, debes activar el time finishing ¡No suba en este video weón! ¡Jajajaja! ¡Bueno! ¡Buenos días cabros! ¡Le mando un video para pasar bien el día! ¡Jajajaja! ¡Me lo perdí a un poco otro! ¡Apuesto que vamos a quedar fuera por un gol de diferencia weón! ¡Imaginado! ¡No bueno! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Bueno! ¡Para afuera! ¡Aguanta! ¡Para afuera! ¿Después dicen que los compañeros son los otros, por favor? ¡No! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡La tiene Carrazo! ¡No! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Con calma! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Por! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Cuñeca! ¡Quieren abrir esa defensa! ¡Qué buen juego de Tuske y Tuske! ¡Buen disparo! ¡Bueno! ¡Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido! ¡Vamos el cabrón! ¡Atrigado el pilota! ¡El capitán le dio el cortito! ¡Vera! ¡Mítico! ¡Rooney! ¡Uuuh! ¡Atrigado el pilota! ¡Hor проект! El capitán en los conspiros... ¡Chus! ¡No! ¡Uuuh! ¡Qu ambassadorsos! Se va en el pelota de ellos ojo y dos horas es como oh wean, las anduel van la... que vuelve y la del muerto El partido por ahora, dos a uno Ya cuidado vamos wean, vamos vamos, vamos, vamos este lado está lleno de buenos wean perdieron la pelota Un poco rojo y me lo voy a radicar buenísimo ooooh esta a Frios Capitano no le llega a la pelota sigue jugando con una broca impresionante es que te llego encima se volvió un impresionante a LX y fue como oh tu madre pasó la madre me está ahí hueleando ooooh y todo esto pasó porque el viejo se perdió el tercero ya vamos, vamos ganemos esta hueá se puede hombre la hueá hueá es por la mierda dejen que una de las hueás que decimos se cumpla por la mierda me explicas a donde le quisiste pegar si, les digo explica porque no se entiende que alguien le pegue por el feo yo creo que si lo intenta 10 veces más no creo que le vaya a pegar tan mal como le pegó 300 segundos le están quedando el partido y esto sigue tablas ya pero el peón la tienen entre ustedes la tienen entre ustedes vamos arriba está solo mira arriba está solo ahí se le fue la boncha mira por el lado mira solo bien 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 buena 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 buen corri corri explican como regala una pelota así por favor pase bastante peligroso el baño que sale disparado jajajajajajajajajajaj06 puedes entrar se aleje el peligro del área el rechazado el balón tírate negro tu mierda ya lo vieron, 2 minutos más en el partido 2 minutos ya ya, a fuera o no oh weón íbamos ganando el 0 el Beto tenía su media video weón pasas en el cara todo y ya como no oh, oh, mucho bueno ven el reyken oh weón los dos equipos más malos y empatamos jajajaja